¿Qué onda a todos amigos y bienvenidos sean a la parte número 15 de The Legend of Zelda Pride of the Wild Y dirán, Reaser, ¿por qué no estás en donde te quedaste en el episodio pasado? Y bueno, esto es así porque el día de ayer, o sea, hace algunas horas Hice un livestream, muchachos, donde nos concentramos efectivamente En conseguir cuatro orbes para posteriormente tener un corazón Entonces ahora tenemos más Si quieren ver el livestream se los dejo aquí abajo en la descripción O pueden checar el canal Y en eso... Disculpen, eh Me topea este monstruo extraño que se parece mucho a Volvagia Pero es de trueno Pero bueno, dejándonos de esas cosas Vámonos ahora sí en donde estábamos En la aldea Gerudo teníamos una especie de santuario Que en teoría, que en teoría Debemos de completar para poder tener la reliquia que es el casco de trueno Aunque una gran parte de mí me dice que la reliquia no está en ese santuario Y si no está más adelante Pero, eh... La guía me dice que está ahí Y no sé qué carajo Pero vamos a ver Y como siempre, muchachos Agradeciendo el inmenso amor y apoyo que le hagan a esta serie Recuerden que cada me gusta Nos ayuda a nosotros a seguir creciendo Como canal juntos Así que bueno Cada mil quinientos likes o dos mil se libera el siguiente episodio Vamos a entrar así Sí, por cierto, en los comentarios me dijeron Que querían que pasara todo este templo Vestido de trapito Y me dio frío Ya me dio frío, muchachones Así que bueno, nos vamos a meter al santuario Para evitar problemas Y nada, nada más que decir En el episodio pasado del live stream La verdad, estuvimos haciendo eso muy productivo De conquistar algunos santuarios Y la verdad, eso es lo que se tiene que hacer, muchachos Necesitamos trece corazones Pero bueno Dejando eso de lado Aquí está la entrada de este templo O santuario Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí se están pasando una bola Y debo de completarlo No entiendo qué carajos Aquí veo únicamente Este santuario Pero no veo ninguna especie de reliquia Veo estos cofres, sí Pero no veo una reliquia como tal Bueno, aquí está la entrada Antes de comenzar cualquier santuario Templo Les recomiendo Mirar bien todas sus posibilidades, muchachos Para evitar alguna especie de contratiempo Por ejemplo, aquí está esta cosa Que realmente nunca la he visto en mi vida Así que vamos a empezar a utilizar Nuestros encantamientos Los más clásicos Para realizar no funciona Esto tampoco Una bomba Aparentemente Aparentemente Es transparente Y no podemos hacerle nada La flecha simplemente topa en ella ¿Qué haré aquí? He aquí el dilema, muchachos Podría hacer algo medio loco Y es que en el aire Intentar parar esa bola No sé si funcione de alguna manera Va a ser un poco difícil Porque la verdad Tengo que darle exacto Creo Tengo los reflejos de un perro Creo A ver No la aventó A ver Va a resbalar en teoría Perfecto ¿De qué me sirve? La verdad es que no lo sé Lo que sí sé Es que creo que ni siquiera Ah, no, sí la puedo mover Perfecto No sé para qué me sirve Les digo No sé si Perfecto Tiene que ver Con esto Muy bien La dejaré acá Voy a obtener el orbe Pero Aún así No hemos liberado Lo que Lo que es lo que nos interesa Ver esos cofres Para ver si Ahí se encuentra la reliquia De los Gerudo O básicamente Es un Algo de utilidad Nada más La verdad es que no lo sé La verdad es que no lo sé Para serles sinceros Así que Vamos a ver Como les digo Mi corazón me dice Que este santuario No No es lo que necesitamos Por así decirlo No es la reliquia De los Gerudos No es el trueno Por así decirlo Pero vamos a ver Qué pasa My friend Pésame la bolita My friend Venga che Venga che con su Venga che Venga che con su Venga che A lo mejor Hay alguna manera De levantarla O algo Si miren La manera Era esta Me llevo la bola La dejo acá Y de esa manera Abro esto Pero no creo Que el casco Llegue a estar aquí Solo es una espada De luna O sea Es una simple Como que espada Gerudo No tenemos Nada Fuera de lo común Bueno Y hemos agarrado El cofre de acá Entonces amigos Prácticamente Pues este Santuario Ya está Totalmente Completado Bueno muchachos Vamos a seguir Explorando A ver si tenemos Un poco de suerte No No te vayas Vamos a ponernos De nuevo el traje Vamos a ver A explorar un poco Para ver si tenemos Suerte La verdad es que Yo lo veo Algo difícil Porque esto No se ve Nada Oye No te vayas Tan allá Espera ¿Por qué son tan Rebeldes estas Morsas Muchachos Si se fijan Son muy rebeldes Como que no les gusta Ser montadas Creo que me odia Porque la estampé Vámonos amiga Ok Listo Vamos Voy a poner La ropa Más fresca O de hecho Literalmente Me la puedo quitar Me da resistencia Al calor Recuerden Entonces Vamos a explorar Un poco Encontramos Este templo Pero Museo Como se llame Pero Pues no Nada ver No Te protegeré. Escudo Gerudo. Irá más con mi atuendo, supongo. No tengo espacio. Me estoy... Muriendo. Esa porquería mucho se pega un huevo. ¡Cállese, men! ¡Cállese, men! Aquí están empezando a caer esas piedras, quizás. Y alguien las esté lanzando como método de protección. Y realmente aquí se encuentran los ladrones. Porque claramente un ladrón necesita como, por así decirlo, protegerse, ¿no? Entonces... Puede ser que llevemos el camino correcto. Bueno, efectivamente estoy viendo como una especie de mini castillero. Ah, no, se ven muchas piedras. Pues igual nunca está de más investigar, ¿saben? Investigaré... Para ver si aquí se encuentran los malditos ladrones. Aquí están estas marcas, chicos. Que son muy parecidas a la del... Clan Sheikah. Entonces... Hay demasiadas aquí arriba. Eso me hace pensar que tal vez no esté perdido. Y que realmente vayamos a llegar a la cueva de esta especie... De ladrones, ¿no? De los del Clan Giga. Entonces, puede ser, muchachos. El señalamiento este y esos que les había mencionado. Aquí está alguien del Clan Giga. Estamos bien, vamos bien. Vamos por el lugar correcto. ¿Dónde estás, desgraciado? ¡Wow! Está allí escondido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, desgraciado? Ah, perfecto. Se desaparece aquí y aparece acá. Muere, desgraciado. ¡Uy! Unas rupias. Bueno, menos mal, chicos. Tengo cerca de 10 minutos... Caminando. Y... Creo que vamos por el lugar correcto. Más que nada... Pues te basas en las marcas. Y la experiencia que tienes como celdero... Pues te ayuda... A saber qué onda. ¿Dónde estás, desgraciado? ¡Fuck! Es difícil, eh. Pero decir dónde viene el güey este. ¡Toma! A ver si ya pelea, ven. Como pueden ver, tienen mucho sigilo, pero... Arco doble. Bueno, no lo necesito. Pero al momento de pelear cuerpo a cuerpo... Mmm... No tienen nada de... De extraordinario. Voy a acercarme aquí, porque se ve extraño. Esa figura llama mi atención. Aunque probablemente no sea nada... De igual manera, quiero hacerlo, ¿saben? Aquellos que deseen el poder... Deberán ofrecer la piedra de brillo a su lado. O sea, sí. Piedra de brillo a su lado. Tengo un zafiro. ¿Puedo ofrecerlo tal cual? Pues... Brilla de manera azul, pero... No es como que el zafiro sea, ¿saben? Igual aquí nos aparece, no lo sé. Vamos a recoger nuestro zafiro, porque no lo pienso dejar. Menos mal, el calor no está tan hard acá, eh. ¡Uy! ¿Por qué lo avientas, Riser? ¡Estás loco! ¡Tú tan loco, chico! Mmm... Puedo seguir por allá, ¿saben? Pero de igual manera... Esto me llama mucho la atención. A ver, aquí hay piedras azuladas. Gema luminosa. Bueno, son las que se dan acá. No, tengo muchas, no creo que sea alguna. Pero de igual manera... Nunca está de más probar, ¿verdad? ¡Lul! ¡Ay, es en serio! Si es una gema súper básica. Tenía ocho en mi inventario. Siempre prueben, muchachos, como les dije. Nunca está de más probar. Es Zelda, y así es, y así la vamos a conquistar. Tenemos un santuario. Bien, no es el core, no es el núcleo de nuestra investigación. Pero sí nos va a ayudar con el suculento. Obviamente, para tener más corazones. Y, claramente, para poder teletransportarnos acá. Este no lo voy a pasar. Vamos a seguir con la historia. Lo voy a guardar. Para luego, ¿les parece? Sí, sí, sí. Ok. Tenemos velocidad. Cuarenta y tantos segundos. Como pueden ver, nos movemos mucho más rápido. Entonces está genial. Nos viene bien para correr estas distancias. Bastante largas. Bastante larguitas, diría yo. Así que... Creo que vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Porque en todo el desierto no nos aparecieron estos guerreros del Clan Giga. Y... Y bueno. Me parece perfecto. Yo digo que subiendo un poco más para acá. Encontraremos más. Miren, tres. Perfecto. Le dimos a uno ya. Su arco que se joda. Nunca dejen de correr porque si no los van a joder. Uno menos. Dame tus plátanos y tus rupias. ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde vas a aparecer, desgraciado? Venga. Perfecto. A veces. A veces, muchachos. Siento que no soy tan malo jugando Zelda. Miren, hemos llegado. Igual y para la miniatura. Estos lugares están de 10. A la madre. Miren. Aquí hay un arco del Clan Giga. O no recuerdo cuál es el nombre. Vamos a tirar alguno básico como este de madera. Y recogeremos este doble. Ok. No veo nada. Pero recuerden que pues ellos son, por así decirlo, maestros en el sigilo. Entonces. Algo por aquí debe de haber. De este lado. Esto lo dejo así para la miniatura. Porque de igual manera, pues se ve algo extraño. Aquí hay una antorcha. Y si algo he aprendido con mis múltiples años celderos. Es que. Las antorchas son la clave. Pero. No veo ninguna que esté apagada. Aquí hay unas cajas. A ver. A la joven va. Uy, unos cocos. Bueno, no me vienen nada mal. Entonces, muchachos. Algo me dice. Que estas son como puertas que debo quemar. A ver. No. Tienen algo de fuego aquí. Ok. Sí. Debo quemarlas. Perfecto. Todas y cada unas. Tienen como que apariencia de pasadizos. Entonces. Creo que si se está quemando ya. ¿O no? A ver. Creo que debo de insistir. Perfecto. Sí. Debo de insistir. Muy bien. Entonces. Voy a quemarlas todas. Quémate. 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 Sí. Y empezaré de derecha a izquierda. Me gusta más empezar así. Quémate. 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 ¡Ya verá! No sé si todas tengan pasadizo. O todas realmente guarden algo. Pero. Nunca está de más abrir todo. Entonces aquí encontraremos la reliquia. Bueno. Ya estamos aquí. Empecemos de. Ok. Hay un cofre. Genial. ¿Qué hay aquí para mí? Uy. Un zafiro. Mira qué rico. Ya se va a romper la antorcha muchachones. Pasa nada. Aquí simplemente había unos murciélagos. Más murciélagos. Entonces. Creo que tuvimos la suerte de a la primera encontrar el lugar correcto. Me sorprende. Una rupia de 50. Menos mal. Me sorprende porque normalmente pues yo no tengo ese tipo de suertes. Realmente soy el tipo que las cosas no les salen en la primera. Y aquí sí. Así que está genial. Aquí está. Guardida. Guardida. Se joden ustedes. Creo que voy a sacar un arma decente. Porque. Hay unos. Plátanos. Ey. Tienen una guerruda presa. Es la que no ha vuelto. ¿Recuerdan? Oye. ¿Qué haces aquí? Sabes que es la guarida de los ladrones que robaron el casco del trueno. ¿No? Si te llegan a ver. Llamarán a los refuerzos y acabarán contigo. Aunque. Debe de haber alguna forma de distraerlos. Siempre están patrullando. Comiendo plátanos. Fuera de eso no parece entrar en ningún punto débil. En fin. Este lugar es muy peligroso. Así deberías intentar irte cuando puedas. No te preocupes por mí. Seguro que me las arreglo para escaparme. Me dejaron dos plátanos. Eso me dice. Que son débiles a los plátanos. O sea. Que. Debo de tirar plátanos por ahí. Eso me dice mi instinto celdero. Porque pues. No te dan como quien dice en estos juegos. Nada. ¿Cómo decirlo? Gratis muchachos. O bueno. Sí. Pero. Pero no. No en vano. Sería la palabra correcta. Tengo plátano. Vamos a darle a sujetar. Lo voy a dejar por ahí. Bueno. A ver. Ok. Igual y. Si voy con precaución. Ellos. No podrán hacerme nada a mí. Ellos. Son shit. Igual y podría jugármela. Y darle con la espalda. Y pelear con él. Pero ella mencionó. Los refuerzos. Entonces. Eso es difícil. Ok. Que aquí hay otro. Entonces probablemente. Solo sea de. Ey. Miren. No me malinterpreten. Si. A ver. Igual y los distraigo. No. Ay. Ahí hay. Ahí hay. Ahí hay plátanos. Eh. Ok. Ya. Ya está caminando. Iba a decir que lo distrajera con los plátanos. Pero. Creo que eso funcionó. Genial. A ver. Voy a ir a esperar un poco más. Pero Yolo. Yolanda muchachos. Esa escalera se ve muy easy. Muy easy papu. Así que intentaré subir por allá. Se ve fácil. A lo mejor. Y es mi muerte. Antes de subir hay que asomarse. Ok. No veo nada fuera de lo común. Más que lugar este extraño. Ey. Aquí hay plátanos para que comas hasta reventar. Al parecer es lo único que comen estos mierders. Me los robo todos. Ja ja ja. Link el robador. Link el saqueador de plátanos. Uy. Un topacio. Bueno. Bueno. Tienen guardadas bien sus. Sus reliquias. Ok. Por aquí podría intentar volar. Aunque considero que sería jugármela demasiado. Porque hay muchos guardias. La entrada está por allá. Él está patrullando por acá. Como puedo ver la antorcha. El otro tipo. A ver. Vamos a checar sus patrones. Este tipo de acá. Se mueve de aquí a acá. Y este que está acá. Se mueve de aquí para acá. Entonces el punto ciego. Puede ser. Ey cabrón. Se movió para acá. Ok. Uy. Ese tipo pudo haberme visto. LOL. Me vieron. Ok. El problema es que cierran. Esta weá. Mira. No me malinterpretes. Me lo doy y con todos. Easy. Y de hecho hasta puedo robar. Genial. A la madre. Ese sí. Eso sí me dolió. Para que vean. Eso sí. Eso sí no lo esperaba. Y ese grande. Se ve fuerte. Uy. Uy. No. No. Sí pegan. Creo que los he subestimado. A como sus plátanos desgraciados. LOL. Todos son igual de ágiles. Tienen muchísimo aguante. Olviden lo que dije. No puedo. No puedo dármelo con el clan. Llega por el hecho de que sí están mamados. O sea. Pensé que iban a tener una resistencia. Al menos un poquito más elevada que los flacos. Pero no. Nada que ver. Esos sí están mamadísimos muchachos. Bueno amigos. Ya estamos aquí de nuevo. Me han matado tres veces. Por intentar estar haciéndolo en la parte de abajo. Por lo cual he llegado a la conclusión. De que ahí arriba. Perdón. Abajo. Es imposible de lograrlo. Por lo cual. Me tomé la decisión de intentar. Ey. Primero. Esperen. Iba a quedar mal. De intentar hacerlo por acá arriba. Y como pueden ver. Casi fallo. Pero tuve la suerte de haberme pegado. Por lo cual. Pude llegar acá. Entonces como hay unos plátanos aquí. Como que nos marca. Por así decirlo. El camino. Nos dice. Ve por acá. Entonces. De aquí me voy hacia allá. A las escaleras. Chicos. El clan Giga es muy astuto. Si vas por arriba. Te detecta. A veces. Entonces. Intenten. Tampoco ser tan. Tan hardcores. También intenté. Darle un flechazo. A este tipo de acá. Como pasaba con las Gerudos. Que les tirábamos una flecha. Y se caían. Y el clan Giga no es estúpido. Entonces. No sé qué hacer. Estoy aquí. Hay un. Cofre. Dame algo interesante. Uy. Una rupia plateada. Genial. La cuestión. Es que salga vivo de aquí. Sabes. A ver. Golpearlos. No es un factor. La distracción. Podría ser. Intentaré. Ah no. No es cierto. Dije. Tirarle unos plátanos. Pero aquí hay unas escaleras. Genial. Entonces. Aquí. Por aquí es. Por aquí es. Voy a hacer un save. Por si muero. No puedes guardar la partidora. Ok. Y aquí. ¿Qué carajos? A ver. Ok. Aquí hay picos que te rompen la madre. Bien cabrón. Malditos. Giga. ¿Le veo una manera de quebrar estos picos? No. No veo la manera de pasar por acá. A menos de que salte y planee. Ah puede ser. Fuck. Bueno. Creo que por ahí va la cosa. Pero. Es un poco más lento. A ver. Me fui muy rápido. Perfecto muchachos. Dos cofres. Ok. Una rupia dorada. 300 rupias. La madre que lo parió. Uy uy uy. Papá. Aquí me forré. No tengo fuego de momento. Pero creo tener. Flechas de fuego. Perfecto. Si no las hubiese traído. No había antorchas. De momento. Hubiese. Uy 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 uy. ¿Qué acabo de hacer cabrón? Este lugar es simplemente para estar aquí directamente con los Giga. Esta especie chicos. Es como una especie de. ¿Cómo decirlo? Cosa para farmear. Ok. Algo que me dice. Ah mira. Hay un cofre aquí atrás. Recuerden. Checar todo muy bien. ¿Qué hay acá? Topacio. Algo me dice que esto se va a vender bien. Como que les gusta mucho el dinero. Ok. Intentaré tirar una banana muchachos. Es básico. Pero. Pues nunca está de más probar. ¿No? Como le hice la primera vez. A ver. Su debilidad. Esta porquería. Se la va a comer. Entonces lo que haré. Es estarle tirando bananas. Cual. Si fuera un mono. A ver. Ya se movió un poco. Como pueden ver. Genial. 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 Ahí va. Mira. Va encantado. Agáchate amigo. Genial. Así lo hicimos. Se ven muy rudos los desgraciados. Pero al final de cuentas. Son fans de las bananas. Ok. Plátanos. Más plátanos. ¿Este será el casco? No. Es un simple arco. Mmm. ¿Y ahora qué debo de hacer? Ok. Aquí está este piso. Algo me dice. Reaser. Algo me dice. Reaser debes de activar todas estas weas. No. Bueno amigos. Después de estar buscando como locos. Y tirando flechas. Es lo que les digo mucho. Es que tenemos que. Nos tardamos en acostumbrarnos. A los items. A los items. Y que. Ven a simple vista. Cofres. Eh. Enterrados. ¿Y con qué los podemos sacar? Con esto. Perfecto. Los podemos sacar de esta manera. Pero. Si nosotros nos ponemos a ver esto. Ahí hay una puerta muchachos. Oculta. Entonces. Este maldito clan giga. Es muy inteligente. La verdad es que. Nintendo. Está haciendo las cosas. De una muy buena manera. Con este juego. La verdad. La verdad es que sí. Permítanme. Voy a poner esto. Arriba de mi. Computadora. Porque hace mucho ruido. Tiene demasiados decibeles de ruido. Ese maldito. Enfrenamiento líquido. Lo voy a cambiar. Y ya. Listo. Ahora sí. Topacio. Muy bien. Hemos sacado todos los. Eh. Por así decirlo. Tesoros. Lo que. De veras. Sale. Y al parecer. Esta era la prueba final. O sea. Lo último que faltaba. Para. Para ya llegar. Al clan giga. O. No sé qué es. A lo mejor hay un jefe. O no sé qué pasa. Vamos a averiguarlo. En estos precisos instantes. Muchachos. Recuerden dejar su me gusta. Muchachos. Para apoyar. Para más Zelda. Es suscribirse. Y activar las notificaciones. Oye. ¿Quién eres tú amigo? Es un gordito. Es un gordito. Lul. ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces en mi sitio favorito? Para tomar siestas. Está viendo la tableta. Creo. ¿Sí? Eso que llevas ahí. Podría ser la tableta. Xica. Pues si tú tienes. Una tableta Xica. Entonces. Tú eres el insolente. Llamado Link. Al que tanto he estado buscando. Qué suerte la mía. El héroecillo. De mis agentes. Busque. Todos mis agentes. Buscan por Hyrule. Llegas por su cuenta. Mi escondite secreto. Ah. Perdona. Tendré que presentarme. No faltaba más. Soy el jefe. No faltaba más. Del clan Jiga. El imponente. El fornido. El único e inimitable. Tanana. Maestro. Prepárate. No lo. Lul. ¿Me la voy a pegar con ese men? Lul. Si se ve medio loco, eh. Tiene una barrera. Toma. Me voy a dar con un arma más potente. Ya no tengo la de trono. Pero tengo mi mandoble de fuego. Toma. Quémate, viejo. No. Le pego muy poco. Le pego muy poco. Vamos a darle con. Con esta weá. Ok. Ahí es sensible. Ahí no hace nada. Ahí eres sensible. Uy. Qué buena, eh. Has hecho un cambiazo. De aquellas. Uy. Me quedé sin arco. No pasa nada. Vamos a utilizar este que tiene más daño. Ahí te quedas disponible. Le cayó la piedra encima al desgraciado. No creo que sea tan fácil. Ya se enojó. Maldito insolente del clan Giga. Ven, puto. Dos bolas que algo me dice que explotarán. Pero el problema es que él está en medio de ahí. Y ahí me muero si me caigo. Entonces, algo me dice que tengo que esperar a que me tire sus weas. Ok. Tengo escudito. Soy buena onda. Tome, men. Tome. Pues es que la verdad mis flechas no hacen mucho. A menos de que utilice flechas eléctricas. Bueno, explosivas tenemos. Ahora le cojo. Lo que me desespera, muchachos. Es que ya no se mueve de ahí. A ver, Cog, muévete, por favor. Podría intentar. No veo factible. O ya sé qué puedo hacer. ¿Y si las explotó? ¿Y si las explotó? Ok. Ya vimos que explosivas no son. Entonces, comeré un poquito. Desgraciado campero. O al Willy Redsen en el Call of Duty. Debe haber forma de derrotarle. A ver. Tenemos cinco flechas, muchachos. Y aquí lo que tenemos que hacer. Es que tenemos que darle una flecha, muchachos. Justo cuando una piedra esté sobre su cabeza. De esta manera le va a caer a él. Entonces hay que hacerlo más o menos así. Lul. No, a él. Casi le cae encima. El problema es que ya flechas no tengo. Aquí hay una. ¿Las conseguiré perdidas por aquí? Creo que fue una que fallé. No, aquí hay otra. Perfecto. Voy a comerme algo. Para evitar morir, muchachos. Tengo muchos plátanos. Así que. Me los comeré. Como si fueran. Plátanos. Ok. Entonces le apuntamos aquí. Y cuando una de estas piedras esté sobre de él. Más o menos aquí. Le damos. Y la piedra. Cae a su cabezota. Él está en nuestro Mercedes. Ven, tonto. Le queda ya menos vida. Uy, tenemos muy pocas armas. Buenas. Claro está. Tendré que usar mi mandoble de fuego, muchachos. Ok. Muchas gracias, Mifa. Te amo. Ahí mero. Uy, fallamos por poco. Voy a tener que dar vueltas aquí para ver si consigo flechas. Porque no tengo un carajo de flechas. A ver. Ahí mero. Está arriba de él. Perfecto. Échamelo. Tráimelo. Perfecto. Estás quemado, amigo. Más que quemado. Estás enojado, ¿verdad? Desgraciado del clan Jigar. Pues déjame decirte que... Bueno. Está chido, eh. Parece como un jefe medio jefe. La verdad me recuerda mucho a Sand. Toma, perro del mal. Venga. Vamos. Ok. Eso fue demasiado fácil. Ya cuando sabes cómo matarlo... ¿Quién me iba a decir que... Me darían una semejante tunda? Y para colmo... Un mequetrefe como tú. ¿Crees que puedo dejar con las cosas así? No te enojes, tranquilo, ¿sabes? Pero no me dejaré llevar por la ira. No puedo dejarme vencer así. Tengo una reputación. ¿Una segunda batalla? ¡Y ya sé lo que puedo hacer! Maldito loco. Vamos, dime. ¿Qué quieres hacer? Si no hay más remedio, me pondré serio. Acabaré contigo gracias a una técnica secretísima. ¡Llegó tu hora! ¿Se va a echar un pedo? ¿Está vibrando mi control? ¿Qué no es lo mismo que usaste ahorita? ¿Una gran bola? Espera, es demasiado grande. No te veo. ¿Qué más da? Dentro de poco... No tendré que volver a verte jamás. La técnica secreta de la que hablaba... Solo puedo usarla al líder del clan. Es la técnica de... ¡Ay, no mames! ¿Se lo va a llevar? ¡Qué estúpido, muchachos! ¡Cobarde! Esto no se quedará así. Los jóvenes del clan se ocuparán de continuar mi legado. Como debe de ser. Adiós. Al culiao del clan llega. Un cofer. Creo que esto es lo que buscábamos, muchachos. Esto es... Nuestro santo Grial. Casco de trueno. Perfecto. Tesoro sagrado de la tribu Gerudo que dice... Que tiene el poder de resistir los rayos Navoris. Cuídadlo mucho hasta que lo lleves. Perfecto. Perfecto, muchachos. Lo tenemos. Lo tenemos. No lo puedo usar. No sé. Allá me lo dejarán usar o tal. Pero bueno. Hasta aquí va a quedar este gran episodio. Yo espero que les haya gustado, chicos. Hemos derrotado al líder del clan Giga. Y bueno, recuerden dejar su me gusta para más capítulos. Recuerden 1500 e igual a otro episodio. O 2000. Porque algunas veces sí tardo un poco más. Espero les haya gustado. Recuerden dejar su me gusta. Seguirme en mi Twitter y Instagram. Que son mis redes sociales que más uso. Suscribirse. Activar notificaciones. Y hasta luego, chicos. Bye.